¿Preocupa su seguridad, doctora, a partir de esto? No. ¿No estaban los custodios? ¿Eso le llama la atención? Sí, me llama la atención que el custodio no estaba. ¿Custodio de la policía de la ciudad? De la ciudad. ¿Qué fue entonces? ¿Un mensaje, doctora Servini? ¿Fue un mensaje lo que pasó? Tómenlo como quieran. Yo tampoco sé cómo tomarlo. Doctora, ¿había expedientes importantes dentro del auto? ¿Cómo? ¿Había expedientes dentro del auto? Sí, pero no se lo llevaron. No, no había expedientes. Había fotocopias de un expediente. Pero lo tiraron al piso, así que no les importó. ¿Se llevaron los regalos? ¿Qué había? ¿Qué se llevaron? No, no voy a hablar más. Gracias, chicos. ¿Está bien usted? Ya estoy bien, ya estoy bien. Gracias. ¿Va a incrementar su seguridad a partir de esto, doctora? ¿Va a pedir refuerzo? ¿Va a pedir paciencia? ¿Va a incrementar su seguridad a partir de esto? No, no. ¿Dice que no la doctora? No, porque no es la primera vez que me amenazan, no es la primera vez que yo he tenido hasta una bomba en mis manos cuando vivía mi marido. Así que no tengo miedo. ¿Y por qué se apartó de la investigación? ¿Por qué se apartó de la investigación? ¿Por qué se apartó de la investigación? Porque me volvía loco. Ya era demasiada ovejación la que me hacía. Entonces, la vida tiene que seguir adelante y que darle derecho a los procesados a que tengan la defensa que ellos creen que tienen que tener. ¿Cómo se amenazaban en esta causa? No voy a hablar más. ¿El juez Torres rechazó la investigación? Sí, pero la Cámara hizo lugar. ¿Hizo lugar? ¿Y lo que tiene que ver con su...? Una vez se puede equivocar y a lo mejor el procesado tiene razón. Por eso hay que darle una oportunidad.